En las siguientes imágenes, las amigas de Zeus presentan la colección de temporada Otoño-Invierno 2015 de Zapatos Jotas Potinetas. Como siempre le decimos, con los pies en primer plano, se ofrece lo que es tendencia esta temporada y las opciones pasan por todos los gustos. Es así que en la primera pasada podemos visualizar algunas panchas, un estilo que llegó para quedarse por su aceptada practicidad en el andar. Cueros grabados, suelas corridas, algunas de tractor, reptil, animal print y estampas de cebras se combinan dando vida a estos modelos. Las amantes de las chatitas también encuentran sus preferencias en Zeus y lo hacen a través de balerinas de charol con punteras intervenidas en fantasías de reptil, mocasines de tendencia Cherokee en varios colores y acordonados de cuero graneado. Las botinetas de cuero se integran a esta pasada, que se define con los denominadores de comodidad y buen gusto. Los tacos chinos en los clásicos suela y camel se tiñen de texturas animal print y reptil. Las clásicas seguramente optarán por cueros lisos o graneados en tonalidades negro y suela y las más modernas seguramente se inclinarán por este modelito. Las botas de cañas cortas o medias cañas son una buena opción para esta temporada. Cueros lisos y graneados con presillas como detalles de distinción. Las botinetas de taco chino se suman también a lo que se usa esta temporada. En la vista final, algunos diseños con plataformas y tacos robustos que se incluyen en este programa y que se integran a la lista de pares únicos con precios promocionales que vale la pena aprovechar.